19 de noviembre, después de tanto sufrimiento Llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento Ya me siento renacer, como pudo suceder Yo que estaba malherido, con el corazón partido y a punto de fallecer Y tu irrumpiste vencedora, cuando viste la insolencia Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia No había nada que perder, te lo quiero agradecer Yo seré tu fiel soldado, tu serás mi día de fiesta y siempre te recordaré Y cada 19 de noviembre, hijo de mi independencia Se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde olor a tu existencia Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta Se oyen luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu epopeya Vuela, 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 vuela Y tú irrumpiste vencedora, cuando viste la insolencia Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia No había nada que perder, te lo quiero agradecer Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia Se oye en fiesta donde quiera y en el cielo una bandera rindió no la tu existencia Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta Se oyen luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu época Llegó noviembre ya, vamos a celebrar Y a la orilla del mar, te volveré a besar Llegó noviembre ya, vamos a parrandear Te gritaré a pasar, vivas mi libertad ¡Ay, mi amor! Llegó noviembre ya, vamos a celebrar 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 Gracias por ver el video.